Esta tarde, ya de noche, con todos nosotros, habemos aquí un grupo de ejecutivos de ProSeguros. Realmente apreciamos mucho la relación comercial y en muchos casos una relación ya de amistad con cada uno de ustedes. Realmente ProSeguros se siente sumamente agradecido del apoyo que hemos recibido en la región. Ya verificando las cifras de cierre del año 2010, estamos facturando en la zona alrededor de unos 30, 32 millones de pesos. Y eso se debe al gran esfuerzo de ese pionero en la zona que ha sido Miguel Domínguez, que maneja la sucursal de ProSeguros en las terrenas. Recientemente, Siris Montaz ha hecho un trabajo extraordinario aquí en Agua María Trinidad Sánchez, una zona del país que realmente tiene mucho futuro. Ha tenido un desarrollo importante en el sector turístico, en el sector agrícola, industrial, etc. Estamos muy conscientes de todo lo que promete la zona y por eso uno de los objetivos de la empresa es seguir dando apoyo a todo lo que es la dirección regional norte. El amigo aquí a mi izquierda, Gustavo Gómez, viene con nosotros, ya va para dos años. Gustavo ha hecho un excelente trabajo, ha cumplido su presupuesto de la región cabalmente. Le voy a dar algo de los números que hemos logrado durante el año 2010. ProSeguros en el año 2006 al 31 de diciembre, facturaba alrededor de 1.800 millones de pesos en primas. Al 31 de diciembre del año 2010, finalizamos con 2.683 millones. Les aseguro que es una cifra bien fresca porque ayer la firma Air San Young, quien estaba realizando la auditoría externa, confirmó que estos son los números que van a ser publicados en la prensa escrita conforme manda la ley 146.02. Eso significa que desde el 2006 al 2010 hemos crecido alrededor de un 49%. Y nos hemos consolidado como la quinta compañía en términos de primas cobradas en la República Dominicana. Para que tengan una idea, hay unas 32 compañías de seguros, pero las cinco primeras facturan alrededor del 84% del primario. Pero no solo es importante el ranking en primas cobradas, sino los resultados de la empresa. Nos hemos consolidado como una empresa que ha logrado un crecimiento extraordinario en el retorno de la inversión. Recientemente, en octubre pasado, la empresa recibió un aumento de calificación por la calificadora internacional, vaya a la redundancia, Fitch Rating, que somos BB+, y es un reconocimiento a la labor que todo el staff ferencial y el personal de ProSeguros ha hecho y a la acogida que hemos tenido de todos los sectores de la economía y del sector de corretaje de seguros. Recientemente, la empresa hizo, realizó una transacción muy importante, como se avisó a toda nuestra comunidad de intereses en la prensa. Nosotros hemos realizado un acuerdo de intención de compra con Sudamericana S.A. Sura, que es la aseguradora número uno en Colombia y una de las compañías de más prestigio en América Latina. Inclusive, esta compañía en Colombia tiene una calificación de Moody's por encima del riesgo país de Colombia. Es una empresa muy grande que factura alrededor de unos 2.000 millones de dólares y está en un proceso de expansión regional en Latinoamérica. Recientemente adquirieron también una compañía en El Salvador que se llama Aseguradora Suiza Salvadoreña, que factura alrededor de 100 millones de dólares. Adquirieron en Panamá también la compañía interoceánica de seguros que factura alrededor de 40 millones de dólares. Y recientemente, en febrero, pues, como les digo, se firmó ese acuerdo de intención de compra mediante la cual adquirieron todas las acciones del ProSeguro que facturamos unos 72 millones de dólares. Realmente, esta transacción está en vías de aprobación por el órgano regulador, la Superintendencia de Seguros, pero ya se ha suministrado toda la documentación y esperamos que en 30 días, 45 días a lo sumo, pues, se haga la autorización. Es una empresa muy grande. Para informarles, ellos son miembros del grupo empresarial antioqueño que tiene su sede en Medellín y es un consorcio económico que tiene inversiones en todos los sectores económicos, o sea, en la industria, en el comercio, en las finanzas. Ellos son dueños del Banco de Colombia, que es el banco número uno en Colombia. Y también son dueños de la cementera Argos, que es una cementera que opera tipo CEMEX en toda América Latina. Aquí son dueños de un 50% de cementos Colón. Recientemente, ese grupo compró el A2BOM también y tiene un 30% de la ARS Pali y ahora adquirieron ProSeguros. Realmente es un grupo muy fuerte que se caracteriza por una creatividad y una innovación en todos los productos. Es una empresa con más de 66 años de existencia en la industria del seguro. Y algo importante es que un 19% de sus acciones son propiedad de la Muniz Rí de Alemania. La Muniz Rí es la compañía de reaseguro número uno en el mundo que le provee reaseguro a toda la compañía de seguro directo y a muchos reaseguradores. De forma tal que esta transacción lo que va a hacer es fortalecer a ProSeguros y también presentar al mercado dominicano un portafolio de productos que ha demostrado ser exitoso en otros países. Así que ya nosotros nos vamos a un esquema no solamente de República Dominicana, sino que vamos a tener la oportunidad de conocer cómo se desarrollan otros mercados. Entiéndase Colombia, entiéndase Panamá, entiéndase El Salvador y ahora República Dominicana. Y eso nos va a permitir a nosotros poder ofrecer productos y ventajas muy competitivas para todos los clientes de nuestro portafolio. Realmente apreciamos mucho la confianza que todos ustedes nos han hecho dándonos la oportunidad de proteger el patrimonio de sus empresas, de su patrimonio personal. Y les aseguro que vamos a hacer todo esfuerzo porque esa relación comercial, esa relación de amigos que tenemos con todos ustedes, cada día crezca más. Muchas gracias por esta oportunidad y la noche es para conocernos acá, disfrutar y les prometemos que vamos a estar más a menudo por acá. Así que buenas noches, disfruten la actividad. Muchas gracias. Buenas. En este mismo orden de la ampliación del portafolio de nuestros productos y tomando en cuenta que ustedes son asesorados nuestros en riesgos generales, pues la empresa ha tomado en consideración presentarle protección para lo más preciado que tenemos, que es la salud. Casi siempre pensamos en proteger nuestro carro, nuestra vivienda, nuestros locales comerciales, sin embargo, muchas veces no pensamos en proteger lo más preciado, que es la salud. ¿Qué le garantiza ProFegudos? Bueno, le garantizamos el patrimonio. ¿Qué significa esto? Que en caso de una eventualidad de salud importante, usted no tenga que tomar su patrimonio por lo que tanto ha luchado para sanar a un ser querido o para curarse usted mismo, sino que mediante un seguro de salud internacional, usted pueda tomar, pues, este capital que por seguro le pone a su disposición con un monto relevante para usted cubrirse y curarse tanto en República Dominicana como pueda en República Dominicana. Nuestra marca, nuestro producto se llama Made First y lo van a estar mirando en el transcurso de la noche en unos slides. Yo voy a estar la noche entera aquí, pues, tratando con ustedes, contestando sus inquietudes y mañana, pues, estaremos en el transcurso de todo el día visitando a aquellas personas interesadas en que les presentemos el mismo. A continuación, lo voy a dejar con el señor John Harper, vicepresidente de Comerciales de nuestra empresa. Buenas noches. No me oyen así, señor. No, no, no. No, no, no. Se pone ronco después. Es que después, que eso nadie que pide. Y nadie está diciendo malas palabras. Yo voy a hacer un poquito de historia. Yo soy el más, como diría de los que estamos aquí, el más viejo dentro de la empresa. Pero seguro, sube en el año 2001 por una iniciativa del Banco del Progreso en su momento de tener una aseguradora aparte de su portafolio del Grupo Progreso en su momento. Y al cabo de los dos años, ya estábamos en la zona. En junio del 2003, personalmente, yo vine y recluté a este señor en la terrena. Y fue junio del 2003. Y le dije, Torito, o nosotros decimos Torito porque se parece a Torito. Necesitamos que tú vengas a trabajar con nosotros, por seguro, por seguro una empresa. En ese, en el 2001, cuando la empezamos, lo que facturaba era 205 millones de pesos. Como dijo el señor Romero, terminamos en 2,800, 2,683 en el 2010. O sea, es un brinco bastante, en nueve años, bastante grande. Y así mismo pasamos por la zona. O sea, el Torito yo lo recluté en el 1 del 2003 y después me dijo, yo necesito que vayamos a Anáhuac a que reclutemos a Iris. Y la buscamos en el 2004. Al principio del 2004. Y vinimos aquí a la zona a buscar a Iris. Iris en ese momento nos facturaba en otra empresa que ya no existía en el mercado alrededor de 500 mil pesos. Hoy, al cabo de 6 años, Iris está facturando 5 millones de pesos. Se ha multiplicado por 10 su cartera. Y gracias al apoyo que todos ustedes le han dado en la zona y yo creo que se merece un aplauso. Y yo veo que todavía estamos en la misma oficinita que es aquí atrás de hoy Banco de Nueva Escocia. Que me acuerdo que también vinimos ahí y que hubo que comprar un inversor porque no teníamos lucro. También me acuerdo de eso. De igual forma hemos hecho en la terrenia. O sea, yo me acuerdo en la terrenia Miguel tenía una carterita de 5 millones de pesos. Y hoy terminamos el año pasado con 30 millones de pesos en la cartera de su año en la terrenia. Y Miguel tenía... Yo me acuerdo que... Y Miguel ha pasado de todo porque me acuerdo con el huracán Jim que aquí en Nueva no afectó. Pero no pagamos tanto en ese momento aquí. Pero en la terrenia yo me acuerdo que Miguel llamó a las 9 de la noche y yo salí de mi casa. Y me dijo Don Johnny esto se está acabando. Y yo le dije pues agárrate duro que mañana tú vas a ver las cosas en el suelo. Y realmente eso fue en el 2006. o sea, a los 3 años yo me acuerdo que en ese año nosotros pagamos 50 millones de pesos en la terrenia. En reclamo. Y comenzamos a pagar a los 3 días de haber ocurrido el cimiento. Que Miguel no hizo venir en avión para acá huyendo. Y a la gente de Santiago tuvieron que venir por el área del limón. Que duraron como 7 horas para llegar. Pero para eso estamos. O sea, somos una compañía y seguro y estamos para cubrir y proteger los bienes de ustedes patrimoniales y personales. Y realmente nos sentimos muy, muy, muy agradecidos del trabajo hecho por ustedes dos en la zona. Y también con el apoyo de la zona norte con Gustavo a la cabeza. Y vamos a seguir apoyando la zona. Nos interesa mucho seguir creciendo en la zona norte. Es una zona sumamente fructífera. Las personas de la zona norte como los actuales dueños de nosotros porque el grupo antioqueño que son los actuales dueños de nosotros están en el norte de Colombia. Son muy regionalistas y son muy de su tierra. Y a nosotros nos interesa mucho. Nosotros damos ahora mismo expansión fuertemente en el país. Próximamente abriremos oficina en Bávaro que no tenemos y queremos abrir una agencia también en Puerto Plata que no tenemos. O sea que ProSeguro va para adelante. Tenemos mucha fe. Como dijo el señor Romero, los nuevos dueños de ProSeguro es un grupo bastante fuerte, muy diverso. Son muy creativos en su compañía de seguro. Manejan todo tipo de ramos. Son muy dados a los clientes. su visión son los clientes y después el personal de su empresa. y nosotros estamos conscientes de que si una empresa no tiene un personal bueno, adecuado, satisfecho y que trabaje con pasión, la empresa fracasa pronto. Entonces, nosotros estamos trabajando hacia adentro para que el personal nos sienta contento y que trabaje con pasión y que ante todo ponga a los clientes por delante sin perjudicar a la empresa tan buena. porque sin clientes no existe ninguna empresa. Así que realmente yo los felicito. Yo no sé si a uno de ustedes quiere decir alguna palabra. ¿Cómo estímulo? Pues nada, yo le doy la gracia en nombre de Iris y de Miguel y de todo el personal de ProSeguro que hayan aceptado nuestra invitación y ahora nos conoceremos y podemos conversar un poquito más suelto después del flaguito que le vamos a brindar.